Pues muy bien, este año siendo la séptima edición de los 10.000 pasos, pues tenemos un número muy importante de gente que vino a realizar la actividad con 668 inscritos. O sea, ¿cada año más o menos? Pues sí, cada año va más. Tenemos como unos 100 más que el año anterior, que la edición anterior. Bueno, ¿el recorrido cómo está siendo? ¿Parecido? ¿Habéis variado algo? Sí, se varió a lo mejor algo, un pequeño, pero muy poco, en la zona de la playa, por el tema de las obras, pero igual que el año pasado. ¿También coincide hoy con el Día Mundial de la Diabetes aquí? ¿Por fin se han unido también a la marcha algunos? Pues sí, a la vez que pasamos por la nave del puerto, que es donde están realizando ellos el Día Mundial de la Diabetes, pues se incorporó alguna gente y a la vuelta otra vez por los jardinillos también se incorporó alguna persona más. Bueno, entonces habrá que seguir desarrollando esta actividad año a año, ¿no?, debido a la buena acogida que sigue teniendo. Por supuesto, pues el año que viene la volveremos a realizar y, bueno, espero que aún más, el año que viene la realizaremos, pues siendo Villa Europea ya, y bueno, pues espero que el número de inscripción sea mayor, no menor. E incluso notáis que viene gente que no sea de aquí, del propio Consejo de Navia, por las inscripciones. Sí, según íbamos haciendo la marcha, pues preguntábamos a alguno y, bueno, pues hay gente que viene de otros sitios que no son del municipio de Navia, pero también que son de Asturias, de otros puntos de Asturias. Incluso, bueno, pues había gente que comentaba que era de La Felguera, de Gijón, de Oviedo, y que, bueno, algunos de ellos ya vienen varias ediciones haciéndolo y dicen que, bueno, que repetirán, porque Navia es uno de los sitios que sigue manteniendo el día de los, haciendo esta actividad de los 10.000 pasos, es el único sitio de Asturias que puede decirse que realiza la séptima edición, los demás, pues ya no lo están realizando. Bueno, y por último, ya como colofón de esta semana, que entra, vais a recibir un nuevo premio, ¿no? El galardón, los premios Colev Asturias, ¿cómo está todo cuando faltan unos días para que lo recibáis? Bueno, pues sí, el próximo sábado iremos a recibir en esa cena gala a Gijón, el premio que nos han destinado, premio Colev Asturias 2018, y, bueno, pues allí estaremos recogiendo como premiados ese premio. Bueno, ya habíamos hablado del tema, pero, bueno, supongo que una satisfacción más por la buena labor que seguís llevando a cabo deportivamente hablando, ¿no?, en el ayuntamiento. Pues sí, este año es un año, como bien dice todo el mundo, año de premios, y esto, pues bueno, pues fue aún más, pues otra alegría más, de que reconozcan nuestra labor, nuestro trabajo y, bueno, lo que se está realizando en el tema deportivo. Sigue llegando gente de esta caminata, este día de los 10.000 pasos, que este año coincide también con el Día Mundial de la Diabetes que se está celebrando aquí en Navia. José Ramón es miembro de la organización, aquí lo vemos con la camiseta unidos por la diabetes. A ver, José Ramón, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo está saliendo todo lo que se ha organizado hoy aquí en Navia? Bueno, pues nosotros nos unimos a la marcha de los 10.000 pasos porque nos parece que otros años la marcha estaba muy bien organizada, este año estaba muy bien organizada por parte del ayuntamiento y nosotros, que somos, pues no sé, del orden de 100 diabéticos, pues nos unimos a la marcha y hicimos la marcha con ellos, que era lo que debíamos de hacer, sencillamente eso. ¿Y qué tal están saliendo las actividades que tenéis programadas vosotros para el día de hoy aquí en Navia? Bueno, pues hasta ahora la única actividad que hicimos fue esta, se repartieron en la nave del puerto unas bolsas con comida y agua y unas camisetas y ahora tenemos una comida de confraternidad ahí en la nave del puerto, que nos la va a servir un catering. Y luego sí, lo importante de la actividad o de las actividades que se van a hacer con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que es el día 14, el lunes y martes de esta semana en el Centro Social del Liceo, se van a hacer un montón de charlas, talleres de podología y específicamente charlas, incluso específicas para la mujer y la diabetes. Y una cosa, ¿y hoy esperabais contar con más gente o más o menos 100 personas? Lo cierto es que nos desbordó el tema, no esperábamos tanta gente, pero bueno, vinieron autobuses de fuera y bien, estamos sumamente contentos y espero que algún día se vuelva a repetir el Día Mundial de la Diabetes en Navia.